¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA VI, como ya sabéis estamos con el hype por las nubes y bueno, mencionar una pequeña cosa que me he percatado hace poco y que creo que os va a interesar muchísimo y es que este mapa que tenemos aquí, que se liqueó hace muchísimo, muchísimo, muchísimo es bastante probable que sea el mapa que vayamos a tener en GTA VI ¿Vale? Esto cuando salió pues mucha gente no le dio credibilidad porque bueno, ya sabéis cómo van las filtraciones de los juegos de Rockstar que siempre son falsas o muchas veces se las inventa la gente pero esta en concreto la liqueó una persona que bueno, ya ha liqueado alguna cosita en su día y ha tenido razón, con lo cual bueno, tuvo un poco más por así decirlo las cámaras en ella en esta filtración porque podría ser algo verdad pero obviamente nadie podía asegurarlo obviamente podría ser un fanart ¿Vale? Por cierto aquí a la izquierda es mapa de GTA V zona de la derecha mapa de GTA VI entonces os vengo a comentar una cosa y es que esta imagen estoy prácticamente diría al 90% seguro de que va a ser el mapa de GTA VI y os voy a explicar por qué si os fijáis en esta escena del trailer oficial de GTA podemos ver un puente doble ¿Vale? con carril doble que luego cruza una isla y luego tiene otro puente que se ve por ahí a lo lejos pero lo que más nos va a importar es este puente de aquí que se ve que está medio construir obviamente será un puente por el que habrá que saltar con el coche y hacer un montón de piruetas y demás pero quiero que os fijéis sobre todo en esto ¿Vale? una vez que tengáis esto en mente, este puente quiero que vayamos directamente a la filtración y es que si venimos aquí abajo justamente aquí vamos a ver que justo hay un puente cortado en esta zona que coincide con otro puente que está al lado y conecta dos islas y a su vez por aquí tenemos una especie de giro o este puentecito de aquí que podría coincidir con el que bueno nos han enseñado he estado revisando un poquito el mapa y no he visto más puentes por así decirlo que parezcan cortados dentro del mapa y que coincidan con lo que viene a ser la imagen que bueno que os acabo de mostrar por lo cual esto de aquí, esta pequeña pista a mí me da que pensar y me hace creer que este podría ser uno de los mapas bueno este podría ser el mapa vaya que bueno que representa GTA 6 ¿no? el mapa de Leónida que le van a llamar ¿no? la ciudad se llama Leónida ¿no? aquí está el lago Leónida y demás entonces veremos a ver si es verdad, si no es verdad, yo estoy casi seguro de que sí quizás esto sea un proyecto viejo y cambie un poco obviamente estamos hablando de una filtración vieja, este mapa se filtró hace tiempo con lo cual, ojo, una vez sabiendo eso si queréis vamos a echarle un vistacito a lo que viene a ser el mapa porque la verdad es que está cargadísimo, vamos a empezar por abajo como veis vamos a tener por aquí una isla que parece que va a tener como unas mini carreteras y demás vamos a tener todo esto, toda esta zona de Starfish Island que la verdad es que tiene bastante buena pinta una isla pequeña, se me asemeja un poco a lo que vendría a ser este condado en la zona de GTA 5 ¿vale? la zona norte, me recuerda un poco a eso, una zona apartada, una ciudad pequeña le han puesto este tipo de cosas que se ven los logos de la tienda de ropa, la tienda de armas pero esto yo no me lo creo porque son logos que son iguales que los de GTA 5 y me extraña que vayan a repetir logos, creo que ningún GTA han repetido logos así que me extraña bastante ¿vale? si seguimos hacia la derecha tenemos el puente que hemos mencionado que por cierto aquí también está cortado, o sea que podría ser este o este la verdad es que no sabría cuál deciros qué es yo por lógica diría que es este de aquí ¿vale? por el tema de que solo tiene dos cortes y lo que hemos visto en el trailer también solo tenía como dos cortes aquí hay varios, pero bueno, podría ser una zona justo del final o igual está cogido el plano desde aquí hacia la izquierda, no lo sé pero el caso es que podría ser cualquiera de estas dos zonas y ya os digo que es que coincide sospechosamente bien ¿vale? y no creo que alguien que filtrase el mapa años antes pues supiese que justo en el trailer iba a haber una imagen justo con esta zona ¿vale? entonces bueno, aquí lo tenemos, otro pequeño pueblo que tendremos al lado joder, es que hay un montón de ciudades, que guay comparado con GTA V que había menos y luego bueno, ya si subimos para arriba recordemos que es Miami con lo cual va a ser bastante similar a Miami aquí vemos todo downtown me da la sensación de como que hay pocas calles ¿no? fijaros, en todas estas rectas realmente hay una curva a la derecha dos, tres, cuatro, o sea como que hay muchas calles ¿no? a lo largo, imagino que esto ya os digo cambiará mucho, igual esto ya os digo no es 100% el mapa pero vamos, tiene toda la pinta aquí podemos ver lo que podría ser una base militar tendría bastante sentido que la base militar estuviese pegada al mar también así que aquí la tenemos toda la zona del downtown, el aeropuerto gigante ¿no? el Escobar International Airport que tenemos aquí y por supuesto toda la zona de la ciudad que bueno, esto es infinito esto vamos, fijaros que se extiende hacia arriba o sea es gigante, esto parece un estadio aquí hay una rotonda enorme o sea es gigante, esto parece una especie de canteras aquí tendremos un aeródromo chiquitito si estáis viendo o sea el mapa es jurídamente enorme por aquí tendremos el puerto deportivo toda esta zona de islas, el lighthouse que esto pues parece ser una zona un poquito más no sé, residencial o bueno no residencial pero quizás no sé, quizás como algo un poco más lujoso aunque hablando de zonas lujosas bueno ya sabéis, muchos de vosotros que yo he estado en Miami justamente estuve hace unos años que es la única ciudad en la que he estado de Estados Unidos y más o menos me sé la ciudad yo estuve alojado además aquí en la zona de Vice Point y fijaros que estas zonas de aquí estas islas yo pasé con el coche y son la zona por así decirlo de los ricos entonces toda esta zona que sepáis cuando salga el juego que será donde las casas valgan más y seguramente la zona más lujosa será esta para que lo tengáis en cuenta de todas formas si habéis jugado a Vice City al anterior juego que se desarrolló en Miami de GTA sabéis que aquí tenía la mansión el protagonista con lo cual ya sabéis que esta zona será la zona de los millonarios toda esta zona es la que sobre todo se ve en el trailer Vice Point es toda la zona de la playa imaginad esta playa bueno yo es que no paro de imaginarme recorrerme esta playa con un todoterreno a 100 por hora atropellando personas es que tengo unas ganas pero bueno toda esta zona de la playa que es enorme por supuesto se extiende para arriba tenemos varias playas Ocean Beach Washington Beach Vice Point Coco Beach North Beach hay un montón y lo dicho toda esta zona es lo que se suele ver en el trailer en las fiestas no es la zona como más turista podríamos decir luego bueno esto sigue para arriba lo dicho es que es enorme el mapa tiene tantos sitios para ver aquí se ve como una especie de campos a saber que puede ser no se puede hacer como unas pistas también de carreras no se a saber esto sigue para arriba y para arriba el mapa va a ser inmenso esto está más o menos confirmado que el mapa va a ser como 5 veces más grande que el de GTA V o sea es que va a ser inmenso inmenso de todas formas cuando estoy viendo este vídeo seguramente vaya a hacer también un análisis o ya haya hecho un análisis un análisis profundo del trailer por si queréis también ir a verlo vale de GTA Coco Beach una zona también un poquito que parece más como jimposa como de menos casitas no sé veremos a ver como es toda esta zona norte y luego bueno aquí tenemos una segunda ciudad vale también bastante grande un parking enorme por aquí una zona aquí que parece también como de fiesta no otro aeropuerto grande lo de los aeropuertos fijaros si esto es real fijaros que tenemos varios aeropuertos grandes hay aerodromos pero hay aeropuertos grandes tenemos aquí el Escobar Airport y luego el Encanfinaca este Airport vale si os fijáis son grandes y el mapa es muy grande no descarto que igual que hay taxis en el juego metan la posibilidad de que si quieres moverte de una ciudad a otra tengas que ir al aeropuerto y puedas hacer un viaje rápido de aeropuerto a aeropuerto me parecería bastante lógico que lo metiesen si el mapa es tan grande así que no lo descartéis vale porque igual para movernos de esta ciudad a la de abajo es posible que haya que hacer algo así vale bueno tengo unas ganas también de estoy viendo todo el mapa toda esta zona tiene que estar llena de easter eggs ya veréis que guay cuando salga el juego aún tenemos que esperar un año pero bueno no pasa nada esperaremos tranquilos bueno toda esta zona si os fijáis aquí sí que hay una pista de carreras que parece grande esto le vamos a dar mucho uso porque generalmente no han habido pistas de carreras grandes en los GTAs tenemos por aquí toda esta zona como para decir por así decirlo rural esto que no sé muy bien que es parecen como unos lagos vale una mini ciudad aquí como una mini urbanización y luego tendremos Yorktown que como veis pues tiene sus ríos su puerto vale también tiene su otro aeropuerto y bueno luego ya volveríamos a bajar desde Yorktown a Little IT que parece una ciudad más pequeña que no tiene aeropuerto pero tiene sus puertos de navegación y bueno el puente este llegaríamos abajo vale y luego acordaros de que aún queda más mapa por abajo o sea que esto es gigante es un mapa enorme así que no sé gente yo tengo muchísimas ganas de que salga esto ya os digo tiene toda la pinta de que esto va a ser real vamos ya lo veremos el año que viene o igual a lo largo de este 2024 si publican el mapa los de Rockstar que es posible que lo hagan para ir dándonos pistas veremos a ver si coincide o no o coincide algunas cosas y otras no ya os digo que igual esto lo modifican vale porque esta filtración es de hace tiempo canteras por aquí por cierto un lago enorme que no lo hemos mencionado en todo el centro que aquí será donde están seguramente los caimanes y todo este rollo y luego lo que es muy importante que yo he notado es que este mapa tiene muchísimo agua mucha conexión de agua si os fijáis por aquí podemos pasar llegar de una ciudad a otra navegando de izquierda a derecha vale podríamos salir de aquí desde Ocean Beach cruzar por aquí por el agua y llegar a Port Hellhorn sin ningún problema si os fijáis podemos también conectar con las islas de arriba podemos ir navegando por toda la zona superior o sea hay un montón de conexiones por agua con lo cual yo creo que el agua va a ser muy importante en este juego habrá un montón de actividades marítimas buceos seguramente cosas con barcos habrán barcos nuevos lanchas de todo tipo entonces ojo porque yo creo que va a tener muchísima importancia el agua en este juego bueno ya de por sí la ciudad principal si os fijáis casi hay más agua que ciudad o sea que darnos un poquito cuenta del nivel que estamos manejando de actividades marítimas y de cosas de agua así que nada aquí está el mapa una maravilla o sea estoy flipando ojalá sea este yo la verdad es que me gusta mucho y me encantaría que este fuese el mapa de GTA 6 no discrepo me gustaría a lo mejor que la ciudad fijaros lo que os digo fuese un poquito más grande no sé o sea aquí la veo como grande pero luego creo que en game se me va a quedar pequeña la ciudad principal pero no sé es que luego tiro para arriba y sigue tan hacia el norte es como muy alargada no es tan ancha es como muy alargada no sé no sé bueno aquí está el mapa chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo ya sabéis suscribirse para más noticias de GTA le vamos a estar dando muchísima caña a este juego y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau